En 1905, después del máximo manifiesto sobre las libertades civiles, se proclamó un grupo de pogromos judíos que se extendían por toda Rusia. Más de 300 personas murieron en Odessa con la aprobación tácita de la policía y alrededor de un millar de habitantes en Odessa fueron despojados de sus propiedades. ¡Panecillos! ¡Compren sus panecillos frescos! ¿Qué hiciste, estúpido niño? ¡Manchaste mis botas! ¡Lo siento mucho! ¡Perdónenme! Señoría, olvídese de ese tonto. Venga por aquí y déjale sus botas como nuevas. No se preocupe. Límpialas y date prisa. Solo un par de minutos y sus botas estarán listas. A mí me encanta el vino. Especialmente el lava-led. Y es tan espeso que podrá untarlo con un trozo de pan. Date prisa. Disculpe, señor. ¿Qué pasa contigo? Ay, mi estómago. ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¿No entiendes que me duele mucho? ¿Recuerdas el pogromo en Dolnitskaya? ¡Eres un imbécil! Sé un par de cosas sobre la vida. Nací de una madre, como todos ustedes. Y esta gran mujer, mi madre, quería que yo viviera sin sufrimiento. Y ella tenía razón, como cualquier madre que se preocupa por sus propios hijos. Y hay personas que dicen que no conozco bien la vida. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Odessa, 1918 ¡No, por favor! ¡No! ¡Suéltale el instrumento! ¡No me lo quitarás! ¡No, déjame en paz! ¡Te dije que no! ¡Déjame en paz! ¡Cállame el instrumento! ¡No, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Te dije, te dije que no! ¡Ve, mira esto! ¡Muéstrale la navaja! ¡Hay que cortarle un poco! ¡No, no, por favor! ¡No lo hagas! ¡No hagas eso! ¡No, por favor! ¿No ven que él es un artista? ¿Qué? Mishka ¿Con quién hablas? Contigo, imbécil ¿Lo escuchaste? ¡Córtalo! Veamos qué tiene este pequeño allí ¿Por qué no vienes aquí, pequeño imbécil rastrero? ¡Mishka! Ya, cálmate, ¿quieres? ¿Crees que nunca he visto una navaja? ¡Ayúdame! ¡A la salida! ¡Tú también! ¡Tranquilo! ¡Camine! ¡Rápido! ¡Suelta la navaja! ¿Quieren diversión? Última estación Esta es su última estación Así que sáltenme ¿Es en serio? ¡No saltaremos! ¡Hazlo! Oye, Mishka Ellos van a morir Vamos, no arruines la ocasión Salta ¡Salta tú primero! ¿Qué estás esperando? ¡Salta! No importa No importa Nos volveremos a ver Estaremos encantados de verte ¡Mira eso! ¿Aún siguen vivos? Eso lo veremos Eso lo veremos Y veamos si pueden llegar primero a Odessa Me brindaron una buena estadía en Gerson Lo digo en serio Compongo canciones satíricas Algo como Tuve la oportunidad de besar su piel y los huesos Eso fue una mujer delgada Yo soy Laser Baseman No sé quién eres Yo tampoco Pero mi nombre artístico es Liani Uteso Muy original, ¿cierto? Liani Uteso Siento, señor artista Pero venimos de una casa de huéspedes muy discreta Es para chicos con problemas Por eso no conocemos tu música Dígame, señor ¿Cómo es la vida en la ciudad de Odessa? ¿La vida en esta ciudad? Bueno, todo es un desastre Las calles Absolutamente todo El gobierno de Rada Central y los bolcheviques se volvieron locos Además, los revolucionarios socialistas no pudieron hacer nada Oye, espera Vamos, dale un cigarrillo a cada uno ¡Istia! Leoba le pedirá un cigarro a su tía Pero lo castigará porque no lo deja fumar Es un tonto Silia, Silia, mira a este cachorro Déjame cargarlo Padre, es muy lindo Tranquila, ya lo tendrás Ven, vamos Letra, vamos ¡Vamos! Tengo cuando ¡Lioba! ¡Lioba! ¿Dónde estás, idiota? ¡Lioba! ¡Lioba, eres un imbécil! ¡No debes tratarme como una cualquiera! ¡Lioba! ¡Te abrí mi corazón, mi alma y mi confianza! ¡Él me quitó mis veinticinco rublos y ahora tiene la costumbre de esconderse de mí! ¡Lioba! ¡Lioba! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí verás lo que es el infierno! ¿Qué? ¿Cuál infierno? ¡Sólo mírate! ¡No sabes ni lo que estás diciendo! ¿Acaso conoces el infierno? ¡Yo soy un hombre decente! ¿Cómo se atreve ella a hablarme de esa manera? ¡Eres un buen chico, Liova! ¡Si ella cree que necesito sus veinticinco rublos, se los devolveré para que se los coma! Salomón Yakovlevich. Parece que el niño ya creció. ¡Mishka! 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 ¡Bienvenido de nuevo! ¡Miren quién está aquí! ¡Vengan! ¡Oh, por Dios! ¡Fasco! ¡Miren quién está aquí! ¡Tía Dova! ¡Tía Dova! ¡Tío! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! ¡Tía Dova tiene que verlo! ¡Mishka regresó! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Tía Dova! ¡Venga! 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 ¡Dios! ¡Hijo! ¡Mishka! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí, hijo mío! Parece que tienes más fuerza ahora. ¡Mishka! ¡Soy yo! ¡Cuidado! ¡Mishka! Cuidado. ¿Quién es este? Salúdalo. Es Berchik. Mira cómo ha crecido. Tranquilo. Déjalo. Déjalo. ¿Qué hay de comer? Vamos. ¿Cómo van las cosas aquí? Bueno, Palchik trabaja como contador para el viejo Raikovic. Mayor Chik trabaja en el puerto. Trabaja con el tío Sanya. ¿Está caliente? ¿Y qué hay de ti? Escritor, ¿no? ¿Algo así? Mishka, sí voy a ser escritor. Seré como Lev Tolstoy, pero Lev Maisky. ¿Hablas en serio? Por supuesto, ya estoy escribiendo para una revista, de hecho dos. El folleto de Odessa y El Marino. ¿Y tu sueldo? No está tan mal, por lo menos puedo pagar mis responsabilidades. Mi tía murió hace dos años y ahora vivo solo. Vengan. Mira esto. No es mucho. ¿Qué tienes? Cigarros. Bien. 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 Esto es mía. ¿Cómo estás? ¡La tengo! Este es mi plan, mayor chica. Ya no tengo otra opción que formar una pandilla. Seré muy popular en Odessa. Y tendré todo el dinero que quieran. Muy millonario. Más que eso, Yasha. Viviremos como millonarios. No hay trabajo difícil. Ya verán cómo viviremos. Tendremos... Mucho, mucho dinero. Mishka, ¿quién te dio esas ideas tan tontas? Yasha, yo mismo tuve la idea. Castaña, ¡corran! Déjalo. Madre, no es para mí. Berchik quiere uno. ¿Berchik? Bueno. Oye, ¿no sabes que los judíos y el tocino no combinan? Solo déjalo. Él vendrá a comer cuando tenga hambre. Pero mira a ese chico. Es un demonio de niño. He invertido mi tiempo en ese niño y no lo entiendo. Madre. Madre, ¿ahora soy tu madre? ¿Fui yo quien te expulsó de la escuela? ¿O fui yo quien te dijo que buscaras trabajo? Qué descarado. Y ahora me dices, madre. Fira, siéntate. Vamos a almorzar. Ten en cuenta que tenemos a otro gángster que está creciendo en esta casa. Fira, deja de ver la comida así. Solo come tranquila. Fira, come. Dova, no tendremos a nadie en quien confiar cuando seamos viejos. Va a ser difícil. Y muy triste. Mishka no es un mafioso. Es un político. Ya veremos si él decide cambiar. Por supuesto. Porque si es así, todos estaremos más tranquilos. Pero si él decide convertirse en un gángster, entonces es mejor que se vaya de una vez. ¡Salud! 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 ¿Qué tal este? Lo usaré. No lo usarás. Es un buen traje. Sí, pero ya es un traje viejo. Yasha, necesitas algo más... No sé, mejor. Algo sofisticado. Tal vez como este. Mishka, ¿qué tal este? Ese no. ¡Oh, qué hermosa vista! Esto es una sastrería. ¿Y qué? Que ese no es adecuado. No me importa. Solo se usa cuando vas al teatro o funerales. No digas tonterías. Yasha, ¿dónde está Mishka? ¿No consiguió nada? Padre, él está aquí. Tonterías. Yo solo veo a un verdadero Lord Samberline. Mishka, me disculpo, pero con el traje usted luce muy diferente. Padre, por favor. ¿Se dan cuenta cómo un traje así cambia el físico de un hombre y lo hace lucir como un caballero? Los negocios los cambian como artistas. Serías un buen comediante, ¿no crees? Claro que sí. Un joven tan apuesto no puede usar cualquier prenda. Una joven interpretó una canción en el coro del templo sobre los hombres cansados en tierras extrañas, sobre los barcos que salieron de costas nativas y todos los que olvidaron su alegría hasta el final. Así cantó su hermosa voz y voló hasta la realidad. Es un hombre artístico. Con su vestido blanco y suave, cantando a la luz, todos ellos estaban seguros que la alegría estallaría. Recuperaron su poder, son felices y alcanzan lo mejor. Y su voz era muy dulce e inigualable. Nada podría detenerla. Yo no lo entiendo. Lo sé. Y solo por las puertas, santas en lo alto de la bóveda, el bebé, misterioso, lloraba sin parar. Porque ninguno regresará. Bravo, Asfódelo. Excelentes versos. Acércate. Gracias. Caballeros poetas, Zoya para ti. Gracias. ¿Puedo besarte? ¿Puedo besar a Zoya? ¿Te gustaron mis versos? Por supuesto. Casi lloro de alegría. ¿Por qué no leíste tus poemas, Zoya? No estaba de humor para hacerlo. Además, los de blog son los mejores. ¿Por qué no? Los de blog ya son bastante conocidos. Eso fue lo que yo le dije. Bacowski, futurista. Lev Baisky, reportero. Encantado. ¿Nos acompañaría en la mesa? No, gracias. Vine con un amigo. Disculpe. Ishka. ¿Y tú? Por supuesto. Adelante. Un placer, señorita. Mira, ¿no son los Avermans? Así es. Ella es tan... ¿Quién? Yo hablo de Zilia. Mírala. Oye, ¿qué opinas de ellos? Basta, Mishka. No te conocen. ¿Y qué? Nos presentamos. No lo hagas. No es cordial. ¿Tú qué vas a saber? Mishka. ¿Zilia? ¿Qué opinas? Muy bien. ¿Traerás más bebida o te quedarás allí? Y que sea rápido, por favor. Vamos, ¿qué esperas? Sírvetelo tú mismo. Discúlpenme. ¿Mishka? ¿Qué fue eso? Nada, padre. No fue nada. Mishka. ¿Por qué tan molesto? Tómalo. No me molestes. Quédatelo. Me confundieron con un camarero. ¿Y qué hay de malo? Te advertí que no te acercaras a esa mesa. Porque luces como un camarero con el traje. Era un chiste. Compren panecillos. Son frescos. Olvídalo ya, Mishka. No tienes por qué molestarte. En mi opinión, son unos idiotas. Liova, no me importa tu opinión. Pero ella es muy delgada. Bien, perdón, perdón. Tú no lo entiendes. Yo solo regresé por ella. No puedo estar en Odessa sin ella. No tendrás éxito aquí. Cree en lo que te digo. Ya lo veremos. Es más fácil conseguir la luna, Mishka. No te conocen. Me conocerán, pero como un rey. Pero como un rey honesto. Bien. Entonces lo lograré. Vamos, rey. Apresúrate. Los chicos esperan. Entonces, ¿qué opinan de eso? Mishka, estoy dentro. ¿Qué opinas? Ya sé. ¿Qué opinas? Mishka, no lo sé. Tengo muchas dudas. Tengo que pensarlo muy bien. Como quieras. Pero no tienes mucho tiempo. Piénsalo. Tendrás una nueva vida. ¿Puedes conseguirnos armas? Por supuesto. ¿Tú? El que está descalzo es Pindos. El otro es Marek, de Moldavanca. Son buenos amigos. ¿Tienes munición? Ha cambiado. Así es, Zoya. Dile. Sí, él es tan... ¿Qué pasa? Es grandioso y brillante. Exacto. Brillante. Entonces, ¿qué tienen planeado hacer? Todavía no está decidido. Pero escuché que ya tienen planes. Sí, ¿y qué? Los rumores dicen que reúne una pandilla. Vamos, Zoya. ¿Qué pandilla? ¿Mishka y la pandilla? Entonces, ¿es cierto? Zoya, como policía siempre buscas a cualquier rata en el mundo. Liova, te pido que no te involucres con él. Déjalo hacer su negocio. Y tú mejor ocúpate del tuyo. Osea, deja de molestarme. Zoya, dile, por favor. Osea. Los vigilaré. Ya verás. Zoya, ¿cuántas veces te lo he dicho? Osea, todas las mujeres fuman. Entonces, déjalas a ellas. Osea parece una abuela. Lo siento. Vamos. 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 Señor Proul, ¿por qué no sube la apuesta? No tengo motivos para subir la apuesta. No hable más y continúe. No ha pensado en algo. Las personas que necesitan dinero van a nuestra casa de empeño. Vamos, señor Sirmunski. Lo que empeñan es pura basura. Y nada de eso vale lo suficiente. Ya no veo tantas cajas de oro como antes. Para usted es fácil decirlo. Usted tuvo una cosecha muy buena este año para ganarle más de un millón. ¿Y qué? La cosecha fue buena, pero las ventas no fueron igual. Mi bolsillo no está lleno del todo. ¡Caballeros! ¡Caballeros, qué hacen! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Muévete! Damas y caballeros, tengo el honor de saludarlos en nombre de la nueva flota del Mar Negro. ¡Caballeros, qué hacen! ¿Esto es un robo? ¿Podría cerrar la boca? ¿O tendré que hacer algo que a nadie le gustará? Ninguno quiere salir herido. No es un asalto. Puede parecer un robo, pero es algo totalmente distinto. Les sugiero que voluntariamente donen dinero para las necesidades de la clase obrera y la revolución. Mis compañeros pasarán por sus puestos y recogerán lo que tengan. ¡Caballeros, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Deben mantener la calma! ¡Dame eso! ¡Nada les va a pasar! ¿No tiene algo más? ¡Tranquilos con nosotros! ¡Quietos! Así que, calma, por favor. ¿No tiene algo más? ¡Listo! ¡Ahora el anillo! ¡No puedo! ¡Bindos! ¡El señor no quiere quitarse el anillo! ¡Ayúdalo! ¡No es necesario! ¡Yo lo hago! Yasha, ¿cuánto tiempo llevas en la flota? ¿Tu padre sabe lo que estás haciendo? Él no necesita saber nada de mis asuntos. Ahora su billetera. Y, por favor, no le diga nada a mi padre porque se molestará. ¿Dime? Joven, no se preocupe. Solo quiero una conversación muy seria con usted. Con gusto, pero tal vez en otro momento. Mis compañeros y yo tenemos prisa. Esta conversación es muy seria. Este viernes, si no está ocupado, nos podemos ver en la calle Preobrazenskaya. Preobrazenskaya, tome esto, por favor. Mishka, ya estamos listos. Espera. Bien, damas y caballeros, gracias por su amabilidad. Mantengan la calma y no se muevan por unos diez minutos. Adiós. Ya escucharon al hombre. No se muevan. Buen día, señora Dover. Buen día. Levántate. ¡Levántate! Osea. ¿No es muy temprano? ¿Robaste en el casino de anoche? ¿Qué? Ya basta de tonterías, Mishka. Reconocieron a Palchik. Y a ti también. Fui asignado al caso, por desgracia. ¿Bromeas? Vístete. Y si no lo hago, llamarás a tus hombres. ¿Qué? ¿Qué? Soy un detective. ¿No te das cuenta? No soy imbécil. Debes desaparecer por un tiempo. ¿Tienes dónde esconderte? Lo encontraré. ¿Qué? 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 Oye, ¿te digo algo? No quiero dispararte. Algún día, cuando tenga que hacerlo, no quiero que eso suceda. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tengo que hacerlo, lo haré sin problemas. Piénsalo. Lo voy a hacer. ¿Para qué viene? El niño estuvo despierto toda la noche. No lo entiendo. 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 ¿Mishka? Dime. Los rumores dicen que robaste un casino, ¿es cierto? ¿Qué casino? No me engañes. Todos saben que robaste un casino. ¿De qué estás hablando? ¿Quién está diciendo esas tonterías? ¿Me comprarás un vestido? ¿De qué hablas? Vi un vestido en la tienda de los Eshneris. El vestido es hermosísimo. Escucha. Escúchame. ¿Es color lila? ¿Todo? Con muchas flores. Que también son hermosas. Y tiene cordones hechos en París. Me lo comprarás. Dame un respiro. Mishka. Jevjeni ya. Ve con tu madre. Estoy lavando los platos. Ya te dije que fueras con tu madre ahora mismo. Madre. ¿Escuchaste lo que dijo? Estas son mis palabras. Si decidiste convertirte en gánster, será mejor que te vayas. Déjalo así. No necesitamos gánsteres en esta casa. Es suficiente con lo que hemos vivido. Padre, no sé de lo que hablas. ¿Qué es lo que quieres decir con todo esto? Si quieres volver a la cárcel, es problema tuyo. Pero en cuanto a mí, no tendré ningún gánster en mi casa. ¿Lo entiendes? Si eres gánster, entonces vete. Si quieres que eso haga, entonces me iré. Pero después te arrepentirás. Estarás muy orgulloso de tu hijo. ¿Me oíste? Ya sea, dile algo. Queridos amigos, cuando era joven, una vez le dije a mi pobre madre, 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 yo quiero ser marinero. ¿Creen que ella se burló de mí? No fue así. Ella me dio un golpe y luego lloró por un largo tiempo. Entonces, ella dijo, Karim, recuérdalo por toda tu vida. Vete. Servir para la flota. No es de los judíos. Entonces, mi querida y pobre madre se equivocó. Si tienen un gran alma como el océano. Y además, una inteligencia como los marineros, entonces pueden hacer un par de cosas en la flota. ¿Lo ves? Leíste mi mente. Aprovecho la oportunidad de brindar por un gran hombre que ha demostrado que la flota y los judíos no tienen ninguna diferencia. Brindo por ti, Mishka. Felicidades. Un aplauso para el gran Mishka. Muy bien. ¡Gracias! 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 Suscríbete. A Mishka Sabía que vendrías, Mishka. No se moleste. ¿Acaso está nervioso? ¿Cómo es que me conoce? Es parte de mi trabajo. Mi nombre es Lev Varsky, a su servicio. Me disculpo por invitarlo a un lugar tan miserable. Lo único que encontré fueron estas dos sillas. Por eso le sugiero que se siente. ¿Ha escuchado de Varsky? Por supuesto que sé quién es. Entonces, no hay necesidad de explicarlo. El trabajo que se lleva a cabo en Odessa se hace con mi participación. Ayudo a las personas a hacer grandes negocios y me devuelven el favor porque no pido mucho a cambio. Me siento satisfecho con el 5%. Es suficiente para mí, ¿no lo cree? Claro que sí, señor Varsky. Entonces, Mishka, ayer tuve la oportunidad de verlo... ...hacer un trabajo en el casino. Créame, que eso que hizo es una tontería. Nada de eso fue profesional para usted. ¿Qué habría hecho si el dueño del casino hubiese tenido la oportunidad de llamar a sus guardias? ¿Qué habría hecho usted en ese caso? Hubiese sido un desastre total. El caos por todos lados y muertes. Y por supuesto, usted también habría muerto. Esa no es la manera de hacer este trabajo. Preste atención a lo que le digo. Ayer cuando estuvo haciendo ese trabajo, yo pensé, Dios mío, estos son solo unos principiantes. Pero después me dije, Varsky, este hombre tiene buen estilo. Bueno, jugar a ser marineros tal vez fue algo tonto. Porque un verdadero judío nunca se vestiría como un marinero. Pero la clave es que este joven tiene buen carácter. Por eso me gustaría hacerle una propuesta. Por supuesto. Si está dispuesto a hacer lo que le digo y pone más seriedad a la situación. De hecho, he pensado en algo muy serio. Entonces, esta es mi propuesta. Créame, Varsky no le ofrece estas propuestas a todo el mundo, solo a los mejores. Si estoy de acuerdo, continúe. Entonces, mantenga su mente en estas dos cosas que le diré. Necesita hombres adecuados. Le enviaré un gran hombre para que sepa que Varsky no está bromeando. Se trata de mi sobrino, un hombre de una gran familia y muy inteligente. Él estará en su pandilla y usted tendrá una garantía de que Varsky no está bromeando. Y por último, Mishka, ¿sabe lo que puede interferir en su carrera? ¿El hecho de que otro individuo más en el negocio sea un completo extraño? Porque todas las cosas en Odessa son decididas por el viejo Mendel Gerch. Por eso le recomiendo que visite al señor Gerch antes de comenzar este negocio. Señor Varsky, yo tengo mis propios intereses. ¡Estas olas son muy fuertes! ¡El mar es lo mejor! ¡Eso es increíble! Yasha, ¿le preguntaste a Pindo sobre las armas? Sí, pero no las tiene. ¿Cómo que no? Me dijo que no tenía. No te creo. Puedes preguntárselo tú mismo cuando regresemos. ¿No tienes boca para preguntárselo? ¿Qué hay de putzis? Él dijo que tenía un candidato, pero problemático. Pero prometió que lo iba a vender con un descuento. Hombre, ¿de qué nos sirve que sea problemático? Isia, podemos ayudarlo y será mejor para nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Entonces es nuestro? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Ya, Poinshik, vine aquí para verte. Varsky me envió. Mi nombre es Kostya. ¿Eres estudiante? Sí, pero... me retiré. ¿Qué puedes hacer, estudiante? Mishka, ¿necesitamos uno así? ¿Qué necesitas? ¿Sabes disparar? ¿Puedo? ¡No! 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 ¡Eres un imbécil! ¡Me costó 15 rublos! ¿Estás loco? ¡Mira esto! ¡Seis agujeros! ¿En serio? ¿Seis? ¡Son seis! Lo siento. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Estuve en un campamento de autodefensa en la escuela. Era un equipo contra... los progromos. Yo era uno de sus... Oye, Mayor Chick, ¿lo llevaremos? Será de gran ayuda. Oye, amigo, discúlpame. Dame el sombrero. Ah, bueno. Vamos. Coman. ¿Podrás quedarte en casa de vez en cuando? No tengo ni idea de dónde vives ahora. Vive en el salón de Madame Bastia, ¿cierto? Solo las damas de compañía viven en casa de Madame Bastia. No te rías, ¿eso es cierto? No, madre. Solo es una broma. Está bien. Pero, ¿dónde vives? Mayor Chick y yo vivimos una vida de solteros. ¿Por qué soltero? Ya es hora de que te cases. No es mi momento, madre. Pero Jeff Jenny ya está lista. Oh, bien. Tendré que ver eso. Ayer vino un hombre. ¿Y qué sucedió? Madre, por favor, ¿de qué estás hablando? ¡Él es un viejo! ¿Y tú eres muy joven? ¡Ese viejo tiene tres hijos! ¿Crees que necesito eso? ¿Y qué? Él tiene tres y tú le darás un cuarto hijo. ¿La diferencia? Que no lo haré. Tienes que hacerlo. Aquí tienes. Gracias. Vamos, Fira. Continúa. Deja de escuchar todo. ¡Vamos, Fira! 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 Especialmente un hombre tan apuesto como Mishka. ¿Por qué eres tan tímido? Esta es la vida. Elige una. Y si necesitas algo, llama a Frosia y ella te traerá lo que quieras. ¿Cuál? A ella. A ella. Japónchik, ella es la chica de Yasha. Ella tiene un mes atendiéndolo. Elige a Raya y quizás te encantará su amor. La quiero a ella. Falsik, ¿me permites? Por supuesto. ¿Por qué sonríes? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gran elección! ¡Héhé! ¿Por qué te vas? ¿Puedes dormir un poco más? ¿Dormir más? Ya descansé. Entonces no dormiré más. No duermas. Llámame cuando quieras, ¿de acuerdo? Eso haré. Dile a Madame Vacía que no permita que nadie más me elija. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todas son diferentes. Pero yo soy la mejor del salón. ¿En serio? Sí. ¿Sabes por qué? ¿No? ¿Cómo lo sabría? Mira esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No. ¿No? ¿Un brazo? No es un simple brazo. ¿No lo viste? ¿Qué tenía que ver? Mi mano. ¿Viste lo delgada que es? Mis piernas también son delgadas. Mira esto. ¿Qué significa esto. ¿Lo ves? Mi topillo también es delgado. ¿Qué significa esto? Dime tú qué significa eso. Significa que vienes de la nobleza. Eres hermosa. ¿Qué te parece un paseo? ¿Un paseo? En barco. Un hombre. Vístete y vámonos. Vístete. ¿A dónde? Por ahí. ¿Y el paseo? En otro momento, Rosie. ¿Mmm? Vas a dar un paseo en autofúnebre. Ajusta tus pantalones. Mis respetos, Gertsch. ¿Por qué levantarse tan temprano de la cama? Come. Hay que comer cuando hay trabajo. Y debes estar bien alimentado. Come. De nada sirve supervisarte si vives así. Y si no es así, será un desperdicio. Porque si vas a trabajar aquí, necesitamos saber... qué tipo de hombre eres. Señor Mendel. Quiero aferrarme a algo seguro. ¿Usted cree que esto me beneficiará? No me gustan las personas inquietas. Las personas así solo traen problemas al negocio. No causaré ningún problema. Vamos, compruébelo. Muy bien. Entonces lo intentaré. Pero... no sé si seas el indicado. Te pondré a prueba con... Tietner. Salud. Salud. El es un buen chico. El es un buen chico. Doblado al español por Estudios Backstage.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Érase una vez en Odessa. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Barsky Es bueno que veas al señor Barsky Mishka, es peligroso mantener la puerta abierta en estos tiempos Cualquiera puede ponerles una emboscada ¿Cómo es que conoce este lugar? Sé todo lo que ocurre en esta ciudad Cuando Yasha, Palchik, dijo que quería un lugar tranquilo Barsky inmediatamente decidió que Mishka y Aponchik tendrían una nueva vida ¿Vino aquí para hablar de Jebner? El viejo Mendel quiere que tú visites a Jebner ¿Y cuál es su interés en este sujeto? Jovil Lazarevich Jebner Es un hombre de... Una refinería de azúcar, dos mansiones de lujo Una casa de verano en el Boulevard Primorsky Y es el número uno en... ¿Y qué es lo que debo hacer? Lo que debes hacer, Mishka Jebner ha ganado suficiente dinero por su compañía de azúcar Y por tener tanto dinero, él desconfía de los bancos ¿Desconfía de los bancos? Bueno, quizás tenga razón y todos deberían mantener el dinero en casa Y más, si tienen una caja fuerte de Goring & Company Allí tiene un millón en efectivo Y los tendrá en la caja por dos días más y luego desaparecerá Por eso, Gersh dice que es una gran emboscada Sí, ya lo tengo Mishka, cambia la cerradura Porque tendrás muchas cosas importantes aquí ¿Estás loco? Ya estás muerto Mayor Chik ¿Qué tal? Me agrada verlos aquí hoy Bienvenidos Sí, ¿qué tal, señor? ¿Cuándo es la boda? ¿En dos días? Mucho cuidado con el regalo No hay que arruinarlo ¿Y esa dónde está Siom, el marinero? No lo sé No ha llegado Caballeros Un momento, por favor Jovil Lazarevic Diré algo importante ¿Bien? No Tengo la gran habilidad de dar buenos discursos con palabras extraordinarias Por eso lo digo desde el fondo de mi corazón ¿Quién puede despreciar a un hombre tan talentoso como él cuando tiene todo en sus manos? Tenemos que ser agradecidos Todos No por su dinero Sino por ser parte de nuestras vidas Estoy agradecido por todo ¡Bravo, bravo! Señor Jovil Mis felicitaciones para usted, Jovil Lazarevic No, disculpe Es un honor para mí felicitarlo en su cumpleaños Para usted Jovil, ¿qué estás esperando? Llama a la policía de inmediato Cállate Sé cordial, por favor Mishka Estoy encantado de conocerte finalmente en persona y en mi propia casa Quizás quieras dejar todo en paz y... Eh... Compartir un momento Con nosotros y por supuesto tus amigos también Mishka, vamos a quedarnos, pero esto pesa demasiado Pues ponlo en algún lugar Mishka Eh... Tenemos la intriga de lo que contiene esa caja Jovil Lazarevic No dañes el instrumento Ábrelo ya ¡Wow! ¡Qué es esto! No... No lo entiendo ¿No lo entiendes? Costia, estas personas no entienden Diles qué tipo de máquina es Es una máquina de Hiram Maxine Calibre 303 Con una rapidez de 500 balas por minuto ¿Y ahora? ¿Por qué trajiste eso hasta aquí? Si estás aquí por algún negocio, entonces te viste venir como alguien civilizado Luego hablaremos de negocios Pero por ahora Hablaremos de tu sucia conciencia Damas y caballeros ¿Cómo pueden ustedes comer y beber? Cuando los más pobres no tienen nada en sus platos Por eso tienen tanta riqueza sucia y corrupta Es así, ¿cierto? Eso no me importa Mis felicitaciones de nuevo Pero ¿qué le digo a los trabajadores? Adelante ¿Por qué tanto silencio? Toquen algo Tienes una gran fiesta No es justo No es posible que esto suceda de nuevo Señor Prul Usted sabe que estos tiempos son muy... Gracias Por nada Cuidado, señor Isia Isia Devuélvele el cronómetro al doctor Morgulis El ginecólogo es un proletario al igual que mi padre Por eso no los tocamos Mis disculpas Gracias Damas y caballeros Estamos muy agradecidos Por su amabilidad y generosidad Las donaciones estarán en manos De los humildes trabajadores De Moldá Banca y Pérez Yo vi las areliques ¿Y bien? Podemos hablar ya de nuestro negocio Como usted me dijo ¿Le parece si vamos a un salón? Por favor, acompáñame Estoy en quiebra Un año de trabajo en vano Me arruinaste el futuro Señor Jepner No se preocupe por eso Solo es dinero ¿Y Isia es suficiente? Me arruinaste mis ahorros Vamos, Jovila Zarevich ¿Es su último año de trabajo? ¿O es que acaso bebe té sin azúcar? Logramos bloquear a todos Tenemos que irnos ya Jovila Zarevich Hemos cortado su línea telefónica Así que ni piense en enviar a un policía Eso sería la peor decisión Casi lo olvido ¿Puedo pedirle un gran favor? Algo se atascó dentro de esa máquina Y por eso no pudimos disparar en ningún momento Entonces, ¿podría pedirle a los trabajadores de su fábrica que la revisen? Se lo agradecería de antemano Llegué tarde Disculpame Mishka Es el manager de Yadland ¿Dónde está la música? ¡Vamos, toque! ¿Qué estás haciendo? ¡Mishka! Juro por mi madre que te voy a enterrar con él. ¡Mishka! Llévala a un hospital lo antes posible, por favor. ¿Quién eres tú para hablarme así, ah? ¿Qué? Todo el mundo te conoce y saben lo que eres. ¿Entiendes lo que te digo, imbécil? ¡Idiota! Ya se limpia esto. ¡Y rápido! ¿Qué están esperando? ¡Muévanse! ¿Y qué dirá la ciudad? Dime, ¿que Mishka Yaponchik hizo un trabajo sucio? Lloba, ¿cuál es el punto de esto? ¿Qué van a decir? Siempre me juzgarán por cada paso que dé, y él le disparó. Todos lo vieron. ¿Estás con él? ¿Te importa? Le golpearé la cara cada vez que te vea con él. O sea, ¿no entiendes que ya no soy un niño? O sea, ¿algún problema con casos criminales? Los hombres de Jepner dicen que alguien atentó contra la vida de su mánager. Ah, ¿en serio? ¿Y qué hay con eso? Ayudará a la madre. ¿Eso es todo? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que tengo que ver con esto? Quizás sus hombres mienten. No lo creo, Mishka. ¿Por qué Jepner abandonó la fábrica? Y su esposa llamó a un doctor. ¿Y qué ocurrió? ¿Tú qué crees? Un ataque. No creo que sea tan grave. ¿Y qué me dices del otro hombre? ¿Cuál hombre? El mánager de Jepner. Él estuvo en la fiesta y le dispararon. ¿Lo viste? Es Joseph. Lo visité en el hospital. ¿Y qué te dijo? No dijo nada. Pues es todo. Murió. ¿Cómo dices? De agonía. Me voy. Adelante, tome uno. Lleve un parecillo. Lleven el diario hoy. Disparo, Señor. ¡Esto es consecuencia de la delincuencia de esta ciudad, ese gángster. Siento mucho que esto haya ocurrido. Madame Bessia, le daré algo de dinero. Acéptelo. Joseph trabajó para mí por un largo periodo. Doce años. Tome este dinero. Lo pondré en su mano. Ya verá que Dios castigará al japonés. Él pagará por todos los daños que ha hecho. Señor Jepner. ¡Imbécil descarado! ¡Mira esto! ¿Tienes el descaro de venir a mi oficina? ¡Siempre arruinas la vida de todas las personas inocentes! Deja de hablar tonterías o te dará un ataque. Tía Bessia. Soy yo, Miska. Bien. Aquí tiene esta arma para que acabe con mi vida, si eso quiere. Todos cometemos errores. Incluso Dios. Fue un terrible accidente, tía Bessia. ¿No fue un error de Dios castigar a los judíos en Rusia para que todos sufran en el infierno? ¿Y sería peor si viviéramos en Suiza, donde los lagos están limpios, el aire es fresco y hay muchos franceses? Pero todos cometen errores. Incluso Dios. Yo no asesiné a Yosef. Lloro por él como si fuera mi propio hermano. ¡Qué imprudencia! ¡Qué descaro tan indignante! ¡Mencionas a Dios! ¡A Dios! ¡Qué vergüenza, señor Jebner! ¿Dónde tenía guardada toda su estúpida arrogancia? ¿Esos 50 miserables rublos fue todo lo que pudo ofrecerle a la madre de nuestro difunto? ¿Qué dices? Tú me robaste todo lo que tenía de mi reserva. ¿Todo? Si es así que es a mis hombres y yo visitaremos su rafinería. No. ¡Cien mil rublos! ¡Cien mil rublos y una pensión completa! Y ella se beneficiará hasta el final de sus días. Todo lo pagará usted. Incluyendo los gastos de su funeral. ¿Yo? Y si tiene algo que objetar, no diga nada. ¿Entiende? Ya sabe bien qué hacer. Donen lo que puedan. Lo que puedan. Donen lo que puedan. Lo que puedan. Lo que puedan, amigos míos. Lo que puedan. Caballeros judíos. Judíos de la misericordia. La verdadera misericordia es dar el último honor a nuestro difunto. Como nuestros sabios dijeron, llegará una mejor vida. ¿Le ocurre algo, caballero? Debo decir unas palabras. Adelante. Damas y caballeros. No conocí bien al difunto. Pero les diré de corazón. ¿Qué fue lo que hizo Joseph en su corta vida? Solo vivió algunos momentos felices. ¿Cuál era su oficio? Solo contaba con el dinero de otros. ¿Cómo murió? A causa de la insensatez de los demás. Por lo tanto, hay personas que controlan las bebidas alcohólicas, como el vodka, y hay personas que ni saben beberlas. Pero el primero se refugia en la tristeza y en la alegría. Y el segundo hombre sufre sin saber beber y paga las consecuencias. Por eso, damas y caballeros, después de rezar nuestras oraciones para Joseph, también daremos el último honor a Siom, al marinero que muchos no conocieron, pero también falleció. Este hombre le demostró a Joseph su camino al cielo. Nuestro muy amado y querido Joseph estará junto a Dios. Pero sí, oh ma. Dios es el único que decidirá su camino. El rey. El rey. ¿Estás listo? Sí. Yo iré. Tú regresa a casa. ¿Y a casa? ¿Cómo harás con esto? No me las arregla. Dile a Yasha que tome el dinero. Las billeteras y joyas para que lo lleve a Molta banca y lo distribuya. ¿Pero por qué? Dile que visite a los más pobres, también a Kravchenko, a Mahur. Korsky, ya sabes a quiénes. Y dile que Mishka, el japonés, lo envió. Mishka, pensé que tus comentarios sobre ayudar a los trabajadores eran tonterías. ¿Por qué regalaríamos el dinero? Mayorchik, no hay que preocuparse por el dinero cuando los demás no tienen que comer. Y peor si el dinero es ajeno. Hazlo. Y las personas te lo agradecerán. Para tus hombres. No es algo precipitado, Mendel. Es su primer trabajo. Que se diviertan con algo de dinero. Siéntate. Estás dentro. Realmente lo necesitamos. Kersh, ¿crees que lo necesitamos? Dije que puedes trabajar con nosotros. Y yo pregunto, ¿necesitamos idiotas como este? Acabó con Jebner. Yo también pude haberlo hecho. Tengo a muchos hombres que no tienen trabajo. Habrá suficiente trabajo para todos en momentos difíciles como estos. Cada uno debe saber su habilidad. No sé por qué lo necesitamos a él. Deja de molestar, Shark. Llamen de la... ¿Y qué? ¿Qué hay de malo? Tal vez él es muy viejo y no sirve para esto, ¿entiendes? Quizás el grupo no necesita de este japonés. Gypsy, ¿crees que lo necesitemos? ¿Tú no decides eso? Puedes quedarte. ¿Alguien más no está de acuerdo? Gypsy. Él puede quedarse, Gersh. Está en el negocio. ¿Y tú, Grif? Está adentro. ¿Y tú qué opinas? Di algo. Está adentro. Pero que se aleje de Peresip. Tengo a alguien más en Peresip. ¿Lo escuchaste bien, japonés? Conozco muy bien a Peresip. Te dije que me dejes en paz. ¿No entiendes? ¿Eres imbécil? Lo tratas como si fuera un animal. Déjalo en paz. Me molesta cada vez que debo llevarlo a los negocios. ¿No lo entiendes? Cierto. No debes llevarlo. Así es. Incluso ya he aprendido algunas cosas. ¿Cuáles? Robó mi porta cigarrillo. Sin yo darme cuenta. Necesita una buena lección. Claro que sí, pero no importa. Yo sé que sus amigos le han enseñado... A robar a los demás. ¿No es cierto? Te mantendré vigilado cada paso. Ellos también merecen una lección. Mira eso. Es ella. Verchik, ven aquí. Acércate. ¿Qué harás? Eres un gran ladrón de carteras. ¿No es cierto? Mira esas dos. La más alta. ¿Puedes robar su bolso? Pero sin que se dé cuenta. ¿Es una broma? ¿Puedes hacerlo o no? Vamos a ver. Eso es. Camina. ¿Las misas estarán ocupadas? No creo. Aún tenemos tiempo para comprar unos tabacos para mi padre. Pero, Cilia, dejemos eso para después. No te quejes. No tendremos puestos. Por ahí. ¡Qué hermoso vestido! Es muy lindo. Quiero uno así. ¡Vaya! Miren a este chico tan ágil. Señor, por favor, déjeme ir. Debería darte vergüenza. Lárgate de aquí. Aquí tiene. Muchas gracias. Señoritas, ¿cómo pueden ser tan descuidadas por estas calles? Bueno, no tengo idea de cómo fue sin darme cuenta. Me presentan tú usted, Miss Kavinitsky. Hombre de negocios. Encantada. Cilia. Y ella es mi hermana. Sofía. Encantado. Yo igual. Si están de paseo, podemos acompañarlas. Así nadie intentará robar sus bolsos de nuevo. No es necesario. Nosotras estamos de compras. Y café. ¿Café? Nosotros vamos por café y pasteles en el boulevard. Les presento a mi amigo, Lev Maisky, reportera. Encantada. Cilia. Lev. ¿Trabaja en un periódico? Así es. Pero, en este momento, soy más un escritor. Es interesante, Cilia. Vamos al boulevard por unos cafés. Ahora me doy cuenta que le encantan los postres. ¿Y usted qué opina? Sí. Señor Vinitsky, me parece que nos conocemos de antes. ¿Ah? Odessa es una ciudad donde todos se conocen muy bien. Vámonos ya. Vamos. Cilia, vamos. De acuerdo. ¿Me disculpan? Regreso en un momento. Liofa, por favor, entretiene a la señorita su minuto. ¿Sobre qué escribe? Ah, bueno... Son muchos temas. ¿Sobre amor? Sophie. Cilia. Por supuesto, sobre amor. ¿Las revistas publican sus trabajos? No todas, pero he visto algunas. En muchas. ¿Dónde? No lo sé. ¡Mishka! Para ti. Es muy hermosa. Cilia, mira lo linda que es. Mírala, mírala. ¿Qué? ¿Es un reloj? ¿Es para mí? ¿Sí? Sofía, regrésalo al señor Mishka. Sofía, es solo un presente. Desde el fondo de mi corazón. Señor Mishka, disculpe, pero no podemos aceptar un regalo tan costoso. ¿Y por qué no? No es apropiado. Ah, por favor. Demos un paseo por el boulevard, tomemos café, y le demostraré que no hay nada inapropiado con el regalo. ¡Vamos, Cilia! ¡Vamos! ¡Sube, Cilia! ¡Oh, gracias! ¡Mira qué linda! ¡Oh, vamos! Gracias. ¿Qué desean? Tenemos profiteroles y pasteles. Es algo muy divino. Además, tenemos licores de calidad. Champaña, licores conocidos de la casa, Golitsin. El que ustedes deseen. También hay vinos. ¿Y? Vamos, no sean tímidas. Nosotros pagamos. Quédate aquí. Ya regreso. Mishka, yo voy contigo. Sí, hijo. Por favor. Cilia, ¿te gusta el reloj? Sofía, deja de hablar sobre todo esto. Buenas tardes, señoritas. Oh, señor. Qué gusto. Qué gusto. Bien. Qué gran caballero. Sí. ¿Su padre sabe que usted sale con él? Dígame, ¿por qué la pregunta? Bien. No lo sabe. Es conocido. No lo entiendo. ¿No sabe quién es? No, no lo sé. Él es Mishka. Mishka. Es Mishka Japónchik. Sofía, vamos. Cilia, pero ellos van a… Dije que nos vamos. Con su permiso, señor. Gracias. Adelante. Deja esas cosas allí. Cilia. Déjalo allí. Hasta luego, señor. Con permiso. Adiós. Ellas se fueron. No lo sé. Creo que tenían algo que hacer. Ni siquiera tocaron el postre. Bien. ¿Lo ves? Sigue así. Es tu culpa, ¿cierto? ¿Qué dijiste? Cálmate, Mishka. No es mi culpa. Lo sabe. Ella sabe que la recuerdo desde la infancia. Y siempre estuvo en mis sueños cuando estaba en prisión. Ah, Mishka, yo puedo entenderte. Pero ella… ¿Pero qué? No se casará contigo. No. No. El caso es qué tan listo puedo ser. Mishka. Señor Sirmonski. Es un asunto muy importante. Por favor. Dígame. Es sobre su última visita. No será la última, ¿cierto? Ah. No lo sé. Tal vez lo visite de nuevo. Sí, eso pensé. Pero seré muy honesto. Ajá. Es sobre mi esposa. Ella es un poco joven. Pero cuando hombres bandidos como usted asaltan la casa en medio de la noche, es decir, hombres muy agradables como usted y sus amigos, ella se pone muy nerviosa y me preocupa. ¿De qué se preocupa? Mishka, me preocupo por ella. Y por eso estoy listo para darle algo, algo de dinero por adelantado. ¿Cómo? Por adelanto, Mishka. Así, usted no se molestaría en visitarnos. Y ella no se pondría tan histérica. De hecho, tengo suficiente para darle por adelantado. Ya no tiene que visitarnos. Ajá. ¿Todo eso? Ajá. Todo. Muy bien. Ay, 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 ay. ¡Sí, muy bien! ¡Exacto! Para venderle dinero a una viuda o a los más pobres, para que intenten superar la tristeza, el dolor y el hambre, lloro de nuevo. Yo lloro y demuestro mis respetos ante un inigualable hombre. ¡Visca! ¡Visca! ¡Gran trabajo, busca! Y ahora un aplauso para la señorita Rosie. Ella cantará para este noble hombre en su idioma natal. ¡Atención, Mishka! La hermosa dama cantará para ti. ¡Disfruten! Mayor Chik, dime, ¿pudiste enviar la carta? Marek lo hizo. ¿Y? Nada, sin respuesta. Lástima. Ya, olvídalo. ¿Qué? No creo que esto funcione. Pedirle que paguen por voluntad propia y que ellos solo entreguen sus riquezas y pertenencias. Todo es fácil y muy simple. Este estilo de asalto nunca ocurrió antes. Incluso Rumonsky piensa que pagar 50 mil rublos fue solo una broma. Mayor Chik, las cosas no son como dices. No soy de esos que buscan venganza por la noche. Así ellos se sentirán más seguros y salvos. Pero Rumonsky no respondió. Ya lo sé. Pero que no llore como un niño cuando lleguemos. Él se va a arrepentir. Manos arriba. Manos arriba. No me dispares. ¿Recibiste nuestra carta? ¿C-c-carta? ¿Qué-c-carta? La del japonés. ¿La del japonés? ¿No sabes, Abraham? ¿La recibiste o no? Sí. ¿Por qué no respondiste? ¿Lo has preparado todo? Pensé que era algún tipo de broma. Broma. No lo entendiste. Dime, ¿por qué 50 mil? ¡Es mucho! Así estás a salvo y no te visitamos. Pero ahora el precio es superior a eso. Vamos, ¿qué esperan? Las joyas y el dinero. Señor, usted solo escribió 50 mil y no más. Y no respondiste. Cierto. Disculpe. Escuche bien, señor Rumusky. Usted tendrá que pagar 10 mil rublos cada mes. ¿Cómo? ¿Entendido? 10 mil rublos es el monto. ¿10 mil rublos es el monto? ¿10 mil por cada mes? Este negocio no tiene demanda. Le sugiero que piense en algo mejor. O no tendrá fortuna. Señor Rumusky, ¿qué hace? No salga. Bien. ¿Qué hice, señor? ¿Qué hice? ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya casi! ¡Apresúrate! ¡Ya no puedo! ¡Ya solo falta un poco más! ¡No puedo! ¡Ya no puedo más! ¡Resiste! ¡Ya solo falta un poco más! ¡No puedo! ¡Ya no puedo más! ¡Apresúrate! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Casi muero con esto! ¡Vamos! ¿Me coloco algo? ¡Hazlo ahora mismo! ¡Bien! ¡Y por favor, cocina algo para comer! ¡Tenemos hambre! ¿Es la nueva forma de recolectar dinero? ¿Es la nueva forma de recolectar dinero? ¿Crees que funciona? ¡Fue una buena idea! ¡Fue una buena idea! ¡Fue una buena idea! ¡Así ellos pagan! ¡Nos beneficiamos y son libres! ¡No somos policías! ¡Pero veo que funciona! ¡No, señor Mendel! ¡No somos policías! ¡Somos mejores! ¡Ponemos el orden! ¿No cree que esto es mejor que estar por las noches molestando a las personas de alta clase? Es mejor llegar a un acuerdo. Y solo visitamos a los que no lo entienden. Esto no había ocurrido en Odessa. He vivido por mucho. Creo que hemos tenido un buen resultado. Por eso ya no me preocupo. Pero tenemos que escuchar la opinión de todo el grupo. Señor Mendel, la compañía estará satisfecha. Y la mitad de nuestra recolecta la usaremos para algo más. ¿En serio? Ya lo veremos, amigo mío. Motia. ¿Sí? Esconde el dinero. Entiendo que debo pagarle a la policía. Y que también deba pagar los gastos del negocio. O que le pague a un personal por algún servicio. O cuando un hijo tuvo problemas con esos imbéciles socialistas. Pero, ¿por qué pagarle a estos tontos mafiosos? Es indignante. A mí ya me han visitado. Perdí la cuenta. ¿Lo ves? Está fuera de control. ¿No creen que es suficiente? Ahora pagamos por adelanto. Por adelanto. Es demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. ¿Usted le pagó algo, señor? ¿Pero qué pregunta es esa? Para usted es muy cómodo. ¿Cierto? No sea imbécil. Él es muy educado. Mishka es un buen hombre de principios. Principios. Señora Berman, dígame. ¿Usted recibió una carta del japonés? No recibí nada. Y ustedes lo saben. Estoy sorprendido y no lo entiendo. ¿Seguro? Sí. Él me ordenó pagarle 50 mil rublos como si tuviera una máquina de hacer dinero. Disculpe, señor. ¿Podría servirme un trago de coñac? Señor Prull, díganos algo. ¿Usted recibió la carta? Por supuesto. ¿Entonces? 20 mil rublos. Me dijeron que un hombre me visitará y recogerá el dinero. ¿20 mil? ¿Y yo debo pagarle 50 mil rublos? Señor Rumonski, ya es suficiente, por favor. No compare sus ingresos con los míos. El japonés sabe muy bien quién tiene más dinero y quién... Ya sabe. ¿Usted le pagará? Escuchen, les propongo algo. Conozco a alguien. Es mi cuñado y... Es policía. Él propone... Que le preparemos una emboscada. Es muy valiente, señor Prull. A ese japonés no le daré ni un centavo. ¡Vamos, vamos! ¡Señor Prull! ¡Señor Prull! ¡Señor Prull! ¡Señor Prull! ¿Puedo ayudarlo? Buenas noches, señor. Soy el alférez Korskobo. El capitán me envió. Abriré la puerta. Señor, el capitán me envió para darle instrucciones sobre la emboscada. Por favor, pase. ¿Cómo puede el dueño de una casa de empeño ser tan confiado? Señor Prull. Señor Prull. Hostia, ya puedes bajarla. Señor, esta será una ceremonia de judío. Vamos. Soy muy consciente de las riquezas de todos en esta ciudad. Conozco muy bien a cada uno, pero yo fui muy respetuoso con usted. Le redacté una carta muy formal y respetuosa con palabras muy decentes, como señor, podría, Prull, por favor, por favor. Pero usted decidió denunciarme. Mishka, por favor, todo fue un simple error. Lo peor de todo fue planear una emboscada. Dios. ¿Qué? ¡Banditos! Muy bien, por primera vez trataré de ignorar su comentario. Pero la próxima vez, piense primero lo que va a decir. ¿Me entendió? Lo entiendo muy bien, señor Mishka. ¿Puedo? ¿Es un trato? ¿Ah? Dígame. De acuerdo. Cinco mil cada mes. Es un hecho. Adiós, señor. Ahora me doy cuenta. Mishka, el japonés, está ascendiendo. Pero, él tiene buenas habilidades y ha recolectado gran cantidad de dinero para el negocio. Además, este hombre tiene un gran interés en nuestro comercio. Ahora toda la ciudad de Peresip y otros lugares muy importantes deben pagarle. Así será. Un momento, Gerge. ¿Por qué lo envías a Peresip? Peresip es mío. Ya me conocen y soy capaz de obligarlos a que paguen. Peresip es tuyo. Pero el dinero será recolectado por Mishka, el japonés. Él sabe cómo hacer que paguen sin que se ofendan. No me importa. No estoy de acuerdo. ¿Lo entiendes? No preguntes si estabas de acuerdo o no. El dinero lo tomará Mishka, el japonés. ¡Salud! 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 Idiotas, ¿qué hacen aquí? Vamos. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué está sucediendo? El imbécil del japonés, el bastardo, estará emperecido. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dame. No entiendo. Así es. Gerge confía mucho en él. No sé. Este imbécil pagará por esto. El imbécil pagará por esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto nos veremos. Te dije que debimos trabajar con Mishka. Él nunca nos habría estafado. Todos ellos son una basura. Él tiene un carácter apolítico. Él es diferente. Señor Iván, ¿puedes hablar con él? ¿Crees que estará de acuerdo? Claro. No, Iván. ¿Por qué necesitaría esto? Tú tienes tus negocios y yo los míos. Dije que no quería involucrarme en la política. ¿Entiendes? La política no tiene nada que ver con eso. Créeme, es expropi... Bueno, eso. Necesitamos dinero. Dime algo, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Robar. Raya, déjanos solos. Oye, ¿podrías ayudarnos? ¿Podrías ayudar a la revolución? ¿Y yo qué ganaría a cambio de eso? No te necesito. No deberías decir eso. Tenemos a muchas personas. Sabemos cosas que los demás no deberían saber. Lo ayudamos con mucho dinero, pero fue un gran descarado y un traidor. ¿Lo entiendes? Por eso el comité ha decidido trabajar contigo. Por favor, entiendo que el poder será nuestro, pero tú también serás gran parte de todo el comité. Deja de presionarme. Ya dije que no es todo. ¿Qué ocurre con él? Mishka, ¿nos ayudarás con Char? ¿Qué ocurre con él? Lo queremos muerto. No voy a hacerlo. El comité decidió que hay que acabar con él. Él nos traicionó y nos conoce a todos, pero debes asesinarlo. Entonces, hazlo. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Dijiste que estabas harto de él y que tú... Escucha, ve y dile a los demás que Mishka el japonés no hace este tipo de trabajo sucio sin motivo. ¿Crees que debo asesinar a Char solo porque habla mal de mí? Mishka. Escúchame. Ya estoy harto de Char. Pero no significa que debo matarlo. Ocúpate tú de él. ¿Entendido? Claro. Ya puedes irte. ¡Mishka! Mishka, le advertí a Mayorchik, pero no me escuchó. Deja de gritar. ¿Por qué estás despierto? Yo estaba en unos negocios en la ciudad. ¿Qué pasa contigo? No es gracioso. Los escuché planeando un robo y los seguí, pero Mayorchik me ahuyentó. Él solo hizo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Te dije que no te involucraras. ¿A dónde fueron? A Grecheska. Bien, vamos. Muéstrame al camino. ¿Qué es esto? Deja de gritar. ¿Quién eres? Te dije que dejaras de gritar. Déjeme en paz. ¿Dónde está la cacafara? Apresúrate. Dígame, ¿qué es lo que quieren, caballeros? Yo, yo, les daré todo. Por favor, no me... Vamos, rápido. Nizia. Nizia. ¿Por qué te fuiste sin mí? Valky dijo que era urgente, por eso tuvimos que... Padre, ¿quién se robó la... Zilia. ¿Tú? ¡Qué sorpresa! ¿Listos? ¿Y el dinero? Dime qué es lo que está sucediendo. Isian, ¿a dónde me llevaste? ¿Por qué? ¡Mishkan! ¡Mishkan! ¡Basta! ¡Fue idea de Varsky! ¡Yo no tengo nada que ver con eso! ¡Suéltame! ¿No pudiste decirme que era la casa de los Habermán? ¿Cómo se supone que iba a saberlo? ¡Él me dio la dirección! ¡Detente! ¡Detente! ¡Yo no sabía nada! ¡Él! ¡Él solo! ¡Él solo me dio la dirección! ¡Él me dijo que tenía una tienda! ¡Déjame ir! ¡Me rompiste la boca! ¡Eres un bastardo! ¡Ya cállate! ¡¿Crees que soy un niño pequeño?! ¡Lo siento! ¡Eres un imbécil! ¡Ya dije que lo siento! ¡Isia! ¿No pudiste preguntarle a Varsky si era en casa de los Habermans? ¡Isia! ¡Síganme! ¡Isia! ¿A dónde van? ¡Sólo te ayudaremos! ¿Cómo puedes ayudarme, Liobah? ¡Quédate aquí! ¡Mishka! ¡Las flores! ¡Vaya! ¡Le dije que está enfermo! ¡Deje el escándalo! ¡Sólo hablaré con él de unos negocios! ¿Cómo se va a recuperar si hubo un robo anoche? Señora Berman, mis respetos. ¡Señor! ¡Él insistió! ¡Dios mío! ¡Regresaste! No tiene nada que temer. Estoy aquí por un negocio, así que tranquilícese. ¿Qué negocio? Permítame sentarme y le diré todo. No estoy vestido para negocios. No importa. Me sentaré. De acuerdo. Felia, por favor, toma sus cosas. ¿Va a comer algo? Las chicas... Bebe, más tarde. Lo están esperando para comer. Iré después. Está bien, de acuerdo. Más tarde. Señora Berman, ¿sabe quién soy? Por supuesto. Usted es Mishka Vinitsky, conocido como Mishka el japonés. Exacto. Y quizá haya escuchado que nunca hago promesas en vano. Por eso vine a disculparme con usted. Lo que ocurrió anoche fue un terrible error, y Dios no permitirá que vuelva a ocurrir. Pero la vida continúa, señor. ¿Está de acuerdo en que continúe? Por supuesto. Estoy de acuerdo. Continúa. Pero no puedo. Ya no puedo. Es decir, estoy acabado. Señora Berman, quiero casarme con su hija. ¿Qué? Quiero casarme con Silvia. No soy bueno para este tipo de discursos, pero quiero ser muy honesto con usted. Quiero casarme con Silvia. ¿Cómo? ¿Casarte? Según las reglas. Con todos los documentos. En la sinagoga de Brodsky, con invitados, músicos y un gran baile, será la boda más épica en la historia de Odessa. Ya lo verá, yo se lo prometo. Señora Berman, soy joven y ya tengo un gran comienzo. Pero llegaré muy lejos. Tendrá diez tiendas, señora Berman. Convenceré a sus rivales de que los negocios no son para ellos y cerrarán sus tiendas. Ningún ladrón aparecerá en su calle ni en su negocio. Señora Berman, me tendrá a mí como su mejor yerno. ¿Lo entiende? No seré un bastardo. ¿Qué opina de todo esto? No sé qué decirte, Miska. ¿Eso qué significa? No sé cómo explicarlo. No soy valiente en decirte que no, Miska. Entiéndeme. Pero tampoco es un sí. Entonces, ¿cuál es su respuesta? No tengo respuesta. ¿Cómo puedo responderte? Señora Berman, necesito una respuesta. Me pongo nervioso cuando no entiendo las cosas. Miska, sé que eres un hombre muy noble. Ve por ella y pregúntale. Proponle matrimonio. Si ella dice que sí acepta, no voy a decir que no. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir eso o incluso pensar en todo esto? ¿Qué hay de malo con lo que dije? Padre, ¿por qué lo dejaste entrar? Silvia, por favor, cuida tus palabras. ¿De verdad piensas que me voy a casar con un bandido? No soy un bandido. ¿No? Interesante. Entras en la casa con un arma y mi padre casi muere de un ataque. Eso fue un error. ¿Fue un error? ¡Qué imbécil! ¿Crees que no te conozco bien? Yo te conozco. Sé quién eres. Quizás no me recuerdes, pero yo sí te recuerdo bien. Entrabas a robar en otras casas con un arma. Fue hace mucho tiempo. Eras un joven ladrón de la calle sin perdón y ahora eres el mismo. Silvia. Ya te lo dije. No soy un ladrón. ¿Y te atreves a tomarte el tiempo a esperarme? ¿Crees que me casaré contigo, señor Mishka Japónchik? ¿Y por qué no? Estás loco. ¿Eso es un no? Pues te diré algo. No me importa lo que acabas de decir. Parece que tendré que olvidarlo. ¿Qué dices? Lo que escuchaste, señor Averman. Su hija necesitará beber unas gotas para calmarse un poco. Mishka, te lo ruego. No lo tomes tan en serio en tus sentimientos. Se lo ruego, señor Averman. Lo que acabo de decir fue con todo mi corazón. Pero a nadie le importa. A nadie. Adiós. Adiós. El sombrero. Mishka. Mishka. Espera. No te vayas. Mishka. 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 Me siento tan avergonzado, tan avergonzado. Barsky lo sabe todo, pero no sabía que Miska quería casarse con la hija de Averman. ¿Cómo se supone que yo iba a saberlo? Aaron Lerner le hace los trajes y sin ofender, pero Aaron es un buen partido. Ya olvídalo, Barsky. Hablo de otra cosa. Para ti es fácil decir, olvídalo. No pude dormir toda la noche cuando me enteré de esa triste desgracia. Esto nunca le habría ocurrido a Barsky, ¿lo entiendes? Vamos, deja de quijarte. Disculpe. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntate, no corras como un niño. Isia... Debes entender todo esto con los Avermans. Yo me equivoqué. ¿Por qué pones esa cara como si te hubiera golpeado? Está bien, golpéame. Golpéame delante de todos. ¿O quieres que lo haga yo mismo? No seas imbécil. Perdóname, Isia. ¿En serio? Bien. Olvídalo. Sé que eres el jefe. Y eres el... El gran rey de todos. Pero, Mishka... Mishka, somos amigos. Sin importar lo que ocurra. Debes... Debes recordar eso. No, Majorczyk. No eres mi amigo. Eres mi hermano. No. 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 La laica Tumba la bala ¡Shh! Jefe. Dime, Grinia, ¿lo viste? Así es. Dímelo todo. Él solo me dijo que el japonés robará la tienda para Monov. Es todo. ¿Y qué? Van a robarla esta noche. Ya envía a Shaber al departamento de crimen. ¿Y el otro hombre, el que lo traicionó? ¿Aún quiere el dinero? No lo entendí. Parece que no necesita el dinero. Quizás solo tiene algo de rencor con el japonés. No estoy seguro. Está bien. Ya veremos. Vamos. ¡Pescado fresco! ¡Lleve su pescado! ¡Vamos! ¡Cómprenlo! ¡Vamos! Bien, señor, muéstrenos las cosas. Aquí es. Está aquí. Ya veo. Oh. Mira esto. Es tejido de sarga de Rumania. Mi padre moriría por tener esto. ¿Quién es tu padre? Kostia, ¿qué dices? ¿Nunca has oído hablar del sastre Matveipalchik? Yasha. Deja ya de hablar en el trabajo. Saca esto. Yasha. No hagas un espectáculo. Bájala. No voy a hacerlo. O sea. ¿Qué haces aquí? Manos arriba. Vamos. Bien. ¿Ahora qué hacemos? ¿Eso es todo? Salgan de aquí. Suelten todas las armas. Y vamos a prisión. ¿A prisión? Están rodeados. Sin tonterías. ¿Y si nos negamos? Ya te lo había dicho. Voy a disparar. Bien. Vámonos. ¡Alto ahí! ¿Yasha? Llévatelos y salgan de aquí. ¿Seguro que no dispararán tus hombres? No hay nadie. Estoy solo. Lindos. ¿Por qué siguen aquí? Todos afuera. Yasha pone esta basura donde estaba. Me sorprendes, Ossian. Quizás escape. Pero no la próxima vez. Tal vez no me atrapen la próxima vez. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Los hombres de Chark. Dime, ¿por qué no te agrada? ¿Y cómo lo supo Chark? Piénsalo. Él pensó que nadie se enteraría. Taneó bien la emboscada y envió a algunos de sus hombres a Ossia para hacer el reporte. ¿Pero quién nos vendió con Chark? No lo sé. Ossia pudo habernos arrestado desde un principio, pero no lo entiendo. Eso quisiera, eh. Puede hacerlo. Ya basta de tonterías. Tenemos que acabar con Chark. ¿Cómo? No sé. Un sabio me dijo cómo hacerlo, pero yo me negué. ¿Quién fue? No importa. El imbécil cree que podrá vencerme. Ya no podemos vivir en Odessa. No podemos vivir en odio. No podemos vivir en odio. No podemos vivir en odio. Ese es de la madre. Ya no podemos vivir en odio. ¿Qué quieres decir? Mírame bien, idiota Son órdenes, señor ¿Sabes quién soy yo? Soy Grinia, Grinia ¿Qué ocurre aquí? Madame Macía Yo solo quiero a Rosie Y este idiota me dice que no puedo ¿Por qué necesitas a Rosie? ¿En serio crees que ella es muy especial para ti? No lo sé Vamos a subir Y te mostraré a una belleza Que realmente te hará feliz Ella te satisfacerá ¿Leona? Sí, madame Por favor, llévalo con Katia Sígame, por favor Pero yo quiero a Rosie Él no conoce a nuestra Katia Ella está muy, muy interesada en conocerme ¿Conocerme a mí? Por supuesto ¡Qué imbécil! Oh, Dios mío Mishka ¿Crees que eres el rey? ¿Crees que puedes hacer todo lo que quieras? Creo que deberías irte a la cama ¿Qué? Tú sabes lo que mi hermano te hará Grinia, vamos, camina Si Gertz te lo permitió ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Mi hermano te va a matar como un perro ¡Como un perro! Estás causando problemas ¡Vamos! ¡Huya! Eres un hombre muy apasionado ¿Cómo puede un hombre tan atractivo pelear con los demás? Esto es inaudito Por favor, Grinia Vamos a subir Vamos, cariño Vamos a subir Vamos, cariño A mí no me importa, Katia No digas eso Disculpe, señor Es un imbécil Ahora no estoy muy seguro Quizá acabemos con este bebé Y luego con su hermano Liany No tienes por qué gritar ¿Mishka? ¿Estás nervioso? ¿Por qué sonríen? ¿Asustaron al artista? Discúlpenos, señor Tranquilos Mishka, ¿por qué tienes que aparecerte así? Sí, disculpa No, Mishka Liany Escúchame bien Necesito tu gran talento Me gusta una chica que vive muy cerca de aquí Se llama Silvia No, no te levantes Silvia Silvia, quiero ver quién está ahí Dije que no Silvia Apaga la luz Tranquila No te acerques a la ventana Aléjate de la ventana Silvia 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 Mira esto No, no lo haré Yo lo haría Pero qué imbécil ¿Por qué imbécil? Es muy romántico Cuidado, Sofía Está bien, señorita Silvia Padre Padre Haz algo, por favor Esto no es posible Escucha, Mishka Creo que es una mala idea No te metas en esto Déjate de tonterías Esta dama significa todo para mí ¿Acaso no lo entiendes? Será mejor que me digas Cómo decir te amo en francés ¿Eh? Yo te amo Yo te amo Dispito, discúlpate Caballeros Disculpe, señor Señor Liani Oh, señor Oh, querido Mishka ¿Sabes si su hija está dormida? Oh, no, no No está dormida Ella es una dama muy lista Que no respeta las normas Pero eso No es un problema Querido Mishka El problema es Que ella no tiene respeto por ti Y por tus nobles intenciones ¿Y ella qué dice? Ah, me siento muy incómodo, Mishka ¿Quieres saber lo que ella opina de todo esto? Ella dice que debes dejar de perseguirla y acosarla Disculpe, Mishka Muy bien Hermosa vista Señora Berman ha tenido suerte con las flores Maestro, detenga la banda Las personas necesitan dormir ¿Qué desea ella? ¿Ella quiere un conde? ¿Qué opina usted? Dígale a su hija que un conde no se compara con el poder de un rey Amigos, no se queden ahí afuera Vamos Mis respetos Mis respetos, Mishka Vamos Nos vemos Quizás sea cómico, pero esta mañana dos hombres se acercaron a mi madre. Dos oficiales. Eran jóvenes y bastante atractivos. Además, no estaban solos. Tenían varias máquinas, como una ametralladora, y le dijeron, Madame Lavandoska, los rojos están cerca de Odessa, y es por eso que instalaremos esta máquina en su ventana. ¿No? ¿Y saben qué fue lo que hizo? Mi querida y amada madre. ¡Fuera de aquí! Mi querida madre los ahuyentó. Pero, pero, ¿qué dirán mis vecinos? Riva no está casada. ¿Y estos hombres desconocidos estarán en su ventana? ¡No permitiré que esto ocurra! ¡Lárguense! RATATATATATATATATATATATATATA Ay, 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 ay ¡Déciles! ¿Quiénes son ustedes? Somos de Odessa. Disparan como unos locos. Mayor, ¿y cuántas granadas hay? Una granada no funcionará. No es suficiente. Y si, muéstrale quién es el maestro en esta casa. ¡Dice a Mayorchick! ¡Déjale disparar! ¡Guarda municiones! Mayorchick escapó. Mayorchick no es ese tipo de hombre. ¿Lo ve? ¡Salgan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey, Misha! ¡No te quedes ahí! ¡Misha, vamos! ¡Es una gran vista! Trabajo limpio. ¿Lo ve? Somos hombres serios. Mishka. Tincheko. Agradecido. Muchas gracias, amigo. ¡Ganamos! 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 ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Ganamos! Reconozcan a la República Soviética de Odessa. ¡Somos libres! ¡Ganamos! ¡Somos libres! ¡Qué bien! ¡Viva la República! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Mishka! ¡Mishka, mira lo que encontré! ¿Qué cosa? ¡Oh, ya sea! ¿Qué? ¡Es todo mi expediente! ¡Miren! ¡Mishka Vinitsky! ¡Un condenado político con imágenes! ¡Míralo! ¡Guapo como Apolo! ¡Qué simpático! ¡Te lo enseñaré a mi madre! ¿Estás loco? Oye, amigo, no molestes a tu madre. Renunciemos al viejo mundo. ¡Hazlo! ¡Vendedores! 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 ¡Escuchen! ¡Fórmense todos aquí! ¡Todas las excelencias presentes! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! Aquí debes cambiar la posición. ¡Traidores! ¿Qué ocurre, Usia? ¿Tu oficina cerró? ¿Ah? Déjalos ir. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Ellos? ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Fuera! ¡Perdedores! ¡Abajo! ¡Todos son traidores! ¡Abajo! ¿Tú qué dices? ¡Traidores! ¡Perdedores! ¡Perdedores! ¡Abajo! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡No les hagan daño a los señores oficiales! ¡Déjenlos ir en paz! ¿Por qué siguen aquí? ¡Todos afuera! ¡Lárguen! ¡Lárguen! ¡Fuera! 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 ¡Lárguen! ¡Lárguen! ¡Lárguense de aquí! ¡Espera! ¿Ahora qué vas a hacer? Dormir. ¿Está bien? ¿Tal vez te unas a mí? No lo creo. ¡Era una propuesta! Dígame, ¿ahora tenemos que irnos? Creo que debemos esperar. ¿Esperar? ¡No podemos esperar! Ellos dijeron que requisarían todo. Ya me visitaron. ¿Y qué? ¿Qué? Se llevaron todo. No dejaron nada. ¿Crees que deberíamos quedarnos? ¿Y así ellos se largan? Así será. Así será. Ellos se quedarán en Odessa, pero no por mucho tiempo. Señor Jebner, este tiempo será suficiente para mí. Ellos no tardarán mucho con Prul. Vienen, lo toman y lo asesinan. ¿Entonces crees que deberíamos irnos? Déjame en paz. No sé qué pensar. Irnos o no. Creo que no deberíamos irnos. Deberíamos esperar y ver. Sin embargo, no hay nada agradable que ver. No sé qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Permiso. ¿Dónde está la cocina? Por allá, por allá. Mishka. Señora Verma, lamento molestarlo. Solo vine por unos minutos. Mire. ¿Qué es esto? ¿Esto? Es comida para todos ustedes. Un pequeño presente. ¿Y qué me dice? Silia. ¿Tú otra vez? Padre, ¿qué está sucediendo aquí? Silia. Aquí está Mishka. Mishka nos trajo comida. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esto? Un pollo. Un gran pollo gordo. ¿Por qué trajiste todo esto? Recoge todo y lárgate. Señorita Silia. Silia, cariño, te lo ruego. Padre, ¿no entiendes que todo esto es robado? No hay nada que le guste. Silia, debería darte vergüenza. ¿Vergüenza? Es él quien debería pensarlo. Debería darte vergüenza esto. Las personas se mueren de hambre en la ciudad y tú robas todo. Es cierto. ¿Qué te hace pensar eso? ¿De dónde tomaste esto? ¿Estas? ¿Provisiones? ¿Provisiones? Sí. Toma tus provisiones y lárgate. ¿Sabes qué? Si tanto quieres gritar, grita lo que quieras, ¿sí? ¿Qué? Lo que escuchaste. Si traigo algo de comida, no significa que lo tomé de hambrientos. Si no lo quieres, puedes tirarlo. O dárselo a alguien más. Piensa lo que quieras de mí. No me importa nada de lo que dices. Estoy harto. Vámonos. No tienes que casarte. Pero, por lo menos, podrías ser un poco más agradecida. Señora Berman. Dígale a su histérica hija que ya no la voy a molestar más con mi presencia. Y que no se preocupe más por las personas que no tienen comida, porque alimentaré a toda la ciudad. Mishka, Mishka, te agradezco por todo lo que has hecho. De verdad, gracias, Mishka. Ciudadanos revolucionarios de Moldávanca. Esto es un ejemplo que, en tiempos difíciles de guerra, aún hay corazones nobles que piensan en los demás. Mishka Japónchik se preocupa. Así que, ahora todos pueden beber y comer todo lo que quieran. Aprovechen de alimentarse bien el día de hoy. Esto no sucede todos los días, y menos en estos tiempos de guerra. Mayorchik, mire cómo no paran. Se ven muy hambrientos. Tío Sania. No hay tocino, Mishka. Tío Sania, aún no lo entiendes, ¿verdad? ¿De qué hablas? Entiéndelo. Los judíos la odian. Solo come salchicha. Déjalo en paz. Cómanselo todo. Salud. Brindemos. Salud. ¿De verdad crees que todos merecemos esta oportunidad? Por favor. Te digo algo. Mayor no es muy agradecido con esto. Madame Gilbert. ¿Sabe lo que quería? Quería que Mishka... ...trabajara en una tienda. Y fuera un hombre respetuoso y noble. Pero ya que todos están encantados... ...de que él sea un gánster, lo dejé en paz. Ya basta, Mayor. Tú déjame en paz a mí. Entonces no lo arruines. Olvídalo ya. Verchik, ¿acaso estás loco? ¿Qué sucede? Te mostraré. ¿Qué ocurre? Baja esa copa. Pero Mishka, esto no tiene licor. No me digas. Doblado al español por Estudios Backstage.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.